¿Qué es la escuela 198? La escuela 198 va teniendo pasos a seguir, donde ya sean los mismos chicos con sus familias, con sus vecinos, tienen que participar, ya sean charlas, en limpiezas, en campañas, etc. Y eso va a hacer que la gente se vaya concientizando más profundamente, porque los premios son interesantes y siempre cuando se trata de ayudar a una escuela, la gente se adhiere a estas campañas, a estos proyectos. Así que, bueno, hoy estamos lanzando aquí en la escuela 198 y luego tenemos otras tantas para seguir adelante con esto. Consiste fundamentalmente en, son varios pasos. Primero, tienen que tener el patrocinio de algún sitio cercano a la escuela que sea permanentemente un basural o que se vea que generalmente los vecinos tiran basura o dejan basuras ahí. Entonces, tienen que elegir un lugar. Luego tienen que adherir a campañas de limpieza, a campañas de difusión. Tienen que sumarse a charlas los papás y el 100% de los alumnos de la escuela. También tienen que tener otro, por cada acción tienen un montaje. También tienen que sumar a vecinos, o sea que además de sus familias, traer a alguien, algún vecino para que se sume a las charlas y se sume a las limpiezas comunitarias. Esto lo estamos haciendo junto con una pinturería de Neuquén, que es el Dante, que hace años que trabaja junto con nosotros, siempre muy comprometido con el medio ambiente. Y es el que va a donar unos premios muy interesantes para la escuela que mayor puntaje tenga.